El sentido del agua Ya he visto Avatar El sentido del agua Película dirigida por James Cameron Que en el año 2009 Nos trajo la primera película Que tuvo una duración De dos horas cuarenta y dos minutos Esta es una película mucho más larga James Cameron es uno de mis directores favoritos De siempre aunque se ha perdido Bajo el agua haciendo documentales Se ha perdido pues Con estos seres de color azul Ya ha rodado la tercera Nos está presentando la segunda Quiere hacer algo así como Un universo A lo El señor de los anillos o Harry Potter Con estos personajes Con el de Jake Suelo interpretado por Sam Washington Que por cierto está muy desaparecido Con el de Zoe Saldaña Neytiri La película es un pedazo De espectáculo visual acojonante O sea, yo creo que es una película Que todo el mundo debería ir a ver al cine Tiene unas escenas Tiene unas escenas asombrosas Tiene algunos momentos que te toca la patata Hay un momento con una criatura Que bueno, que ha sido muy emocionante Que tiene un rollo a A la vida de Pi O también Menofestil Algo que ya hemos visto muchas veces En algunas películas Y luego Es un film Que si bien repite Porque a lo mejor lo malo que tiene Es que repite un poco El esquema O la estructura O cosas que ya hemos visto En la primera película Que la primera película Era un calco Pues de Bailando con lobos El último samurái Que si Pocahontas Y esta película Tiene diferencias Tiene un montón de diferencias Aquí no tenemos Como Verdaderos protagonistas A Jake Y a Neytiri Sino que tenemos Una película más familiar En la que Los verdaderos protagonistas Son Los muchachos Que tenemos aquí Los hijos Y también los colegas De Neytiri Y Jake Con una trama Muy Como fue la primera película Porque yo creo que Todas estas películas Son un canto Una defensa Del medio ambiente Si viene la primera película Calaban ahí Llegaban con la maquinaria Arrasaban con todo Querían apoderarse De aquello Y había un árbol Gigantesco Bueno pues aquí también Hay otra cosa parecida Y en vez de tener árboles Pues es más rollo Ballenas Aquí se está criticando La caza de ballenas Y James Cameron Se ve que Pues está muy Muy concienciado De que esto Se debe luchar contra esto Y es un mensaje Para todos los espectadores La película es un Es una película Que tiene mucha escena de acción Es una película Muy larga Es una película Que tiene algunos momentos De bajón Algunos momentos De bajón Yo había escuchado por ahí Que lo mejor era el final El final es muy de acción Muy espectacular Pero yo creo que toda la película Es espectacular O sea si estáis buscando Un producto de acción Puro y duro Pues sí Al final hay mucha acción Pero a mí Me ha encantado Desde el comienzo Desde el comienzo Me ha maravillado El primer acto El primer acto De la película Reencontrarnos con estos personajes Como James Cameron Narra todo Sobre todo En el primer acto Y llegando a la mitad Luego ya Hay un momento En el que Como que la película Yo ahí ya he mirado Un poquito la hora Y se me estaba estirando Mucho el chicle Yo pensando Joder A ver si llega ya El gran final A ver si llega ya El gran final Y al final Realmente Con lo que yo más me quedo Es con el comienzo Y con Y con El descubrimiento De ese nuevo lugar Tan diferente Con el agua Que bien Es que fijaros No estoy hablando De los efectos visuales Estoy hablando Un poquito De la drama De la estructura Del ritmo De la película Porque es un film Yo sinceramente Me parece Una obra de arte Me parece Una preciosidad De película Es muy bonita El mensaje que tiene Fijaros como se utilizan Aquí a las heroínas Que si una está embarazada Que si Hay un montón De personajes femeninos Todos son muy poderosos Todos funcionan muy bien Hay incluso personajes Femeninos negativos O que son Son villanas James Cameron A James Cameron Siempre se le ha acusado De En un momento dado Se le acusó De esto Y joder Yo he visto Aliens He visto Terminator He visto personajes femeninos Maravillosos Y esta película Pues repito lo mismo Personajes femeninos Que están muy bien Y que Bien balanceado Está todo Con Bueno pues Con los niños Con las niñas Con Con Porque La película Tiene un cerro de personajes Si algo Destaca la película Es que James Cameron aquí Dice Aquí no solo vamos a tener A la pareja O al protagonismo De Nate Tiri No Aquí vamos a tener A la tribu de los Brady A la ONU Vamos a tener De todo O sea Historias por todos lados Relaciones de pareja Por todos lados Incluso Rollos con animales Rollos interraciales Temas familiares Pero familiares Por todos lados O sea No solo El tema de Jake Y Nate Tiri Y sus hijos Sino también Hay otro rollo familiar Por ahí O sea James Cameron aquí Nos presenta una película Familiar Realmente es una aventura familiar Con este toque por supuesto De Ecológico En defensa de la ecología Y como digo Repite Repite Un poco la estructura De esta amenaza De que se tienen que defender Que los vienen ahí A tocar los huevos Pero cambiando el entorno Cambiando el entorno A nivel visual La película es Maravillosa Es que es preciosa Es que No solo Por el tema del agua Sino también Al comienzo Esas escenas En el espacio Yo cuando arranca La película De viosas naves En el espacio Pienso Joder James Cameron De verdad A ver si nos repites La misma historia O a ver si pronto Diriges otra cosa Y podemos ver Estas escenas Espaciales Alucinantes Que yo estaba pensando Joder James Cameron De verdad Si comienzo una película Me recordó A cuando vi El episodio 3 De Star Wars Con ese arranque Con las naves Que te quedabas Con la mandíbula Desencajada Bueno pues aquí Cuando ves esas naves Alien Covenant O Prometheus Yo estaba alucinando Digo Cameron Tío Eres un puto genio Yo creo que la película Es muy interesante Es un producto Que es una obra maestra En lo que son Los efectos visuales Pero en todos los sentidos El cabello La piel El agua La iluminación Los entornos De noche De día Aquí no es que te metan Escenas de noche Con efectos visuales Lo que es el movimiento De los navis Muy mejorado Se han mejorado Los efectos visuales Nada tiene que ver En esta película No había momentos Que me canten Todavía Tengo un poco De resquemor Con los navis No me gustan Estas criaturas No me gustan Estas criaturas Pero bueno En esta película Como se mueven mejor Y los animales nuevos Que vemos Que son medio Aves acuóticas Pues esto Esto me ha gustado Es una película Bueno Que sirve como Pasarle la antorcha A los hijos O una trama más No voy a decir infantil Porque hay escenas de acción Hay drama Hay Hay violencia Hay momentos en los que A lo mejor Los niños Pues sufren un poquito Pero no pasa nada O sea Es una película A la que Que creo A la que si yo Yo llevaría a mis hijos A ver esta película Sinceramente Porque el tema ecológico Es muy importante Hoy en día A mi me ha dolido El tema de las ballenas En la película Lo que ocurre Es un momento Ese tipo Parecía el hub Este de De Luchaba contra Moby Dick Todo esto Me recordó un poco La pélula También tiene un guiño O tiene cosas de Titanic Al final parece eso Un poco Titanic Pero Pero este rollo Antiguo A lo Moby Dick A lo Hub Que si con el arpón Y demás Es una película Que en vez de tener Las escenas de acción O tiene un desenlace Pues ahí en la jungla Y tal O en el aire Es una Aquí no Aquí tenemos un desenlace O tenemos una gran escena De acción Que es En el mar O ahí con el agua Me ha gustado Me ha gustado también mucho A pesar de que no tenemos A Stephen Lang Hay una pequeña escena Con él Con el personaje De carne y hueso Pero si me ha gustado Me ha gustado Stephen Lang Como avatar Me ha gustado mucho La estética Todo el rollo de los marines Eso sí El desenlace El desenlace Es un poco Como dicen Como va a haber muchas películas Pues bueno Pues dice Venga Aceptamos barco Aceptamos esto Este final Porque claro A ver ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer un vídeo Con spoilers Creo que es una película Que tiene alguna que otra sorpresa En su desenlace Alguna que otra cosa dramática Puede resultar un poquito pesada Con el personaje Este No sé si es El que interpreta Según y Weaver Esta chica Que está súper conectada A la naturaleza Y tal Porque es que Hay como muchos focos Tenemos al chavalito Con la ballena Tenemos a esta Con la naturaleza Tenemos el rollo De varios Tenemos a Neytiri y Jake Que quedan un poco ahí En segundo lugar Aunque me ha gustado mucho El momento de Neytiri Enloquecida Rayada en la cabeza Y desatada Ese momento me ha gustado mucho También está muy bien Sam Worthington Me ha gustado Realmente Es una película En la que no me he cansado Tanto con los avatares No me he cansado Tanto con los avatares Me ha gustado Realmente no hay aquí Ningún personaje odioso Que no me haya gustado Eso es algo muy bueno Porque Teniendo tantos personajes Teniendo personajes infantiles Teniendo personajes Que a lo mejor Te pueden saturar Y teniendo tantos personajes Es una película O es un film Que dentro de 3 horas Y 12 minutos Que te puede Que te puede llegar a cansar O que te puede Algún personaje Le puedes coger manía Pero la verdad Es que están todos muy bien Yo creo que es una película Que en cierta manera Repite Repite aquí cosas James Cameron De la primera Pero por otra parte Trata de avanzar Trata de presentar más Darle más corazón Darle un rollo más familiar Trata de De alguna u otra manera Trata de Venga vamos a hacer avanzar La historia Pero No deja de Verse aquí Una copia O de nuevo Repetir la estructura O repetir Pues una historia Que funcionó bien En la primera Pero que ya La conocemos Entonces yo no sé Que va Hombre en la siguiente No creo que vuelvan La gran pregunta Es que harán en la siguiente De nuevo Un calentamiento Para luego acabar Con una gran escena de acción Yo sinceramente Me llevaría a esto No sé que está pensando James Cameron Para la siguiente Porque Porque No sé si es que Todas las películas Van a ser Que los protagonistas Aguanten A que vengan los malos A que vengan a ese emplazamiento Buscando algo Que si ballenas Que si árboles Que si Una fruta prohibida Yo Querría Que No sé Darle un poquito O haber Mostrado en esta película A dónde quieres dirigirte Cuál es el objetivo De la película Si solo va a ser El tema ecológico Pues a lo mejor Ya empieza esto A saturar No he sentido Que estuviera viendo Una película De animación Porque Es que Es Todo tan real Bueno Los navis no son reales Pero el agua La naturaleza Como digo Escenas diurnas El juego de luces De luces y sombras El fuego Todo El movimiento de cámaras No siento que esté viendo Una película de animación Y como digo Hay personajes humanos Hay Bueno La he visto en tres dimensiones En IMAX 3D Y el 3D Nada más arranca la película Ha habido un momento Que algo se ha cruzado No sé si era un tronco O un árbol Y he dicho Estaba yo como diciendo Hostia es este tronco Y luego me he dado cuenta Pues si son las tres dimensiones Entonces las tres dimensiones Están muy conseguidas Pero tú ya te Te metes en la película Y te olvidas De las tres dimensiones Y no te cansa Es una película Que fijaros Dura tres horas doce Tres horas doce Y yo la primera vez Que he mirado el reloj La primera vez Que he mirado el reloj Por curiosidad Habían pasado ya Dos horas Dos horas de película Y se me han pasado Dos horas volando Mucha gente os dirá Que lo mejor es el final Por la gran secuencia de acción Pero hombre La planificación de esa escena Está muy bien El ritmo que le mete James Cameron Porque es un director Que se maneja muy bien En lo que es La planificación De la escena de acción Dónde poner la cámara Todo tiene sentido Como vimos en La persecución De Terminator 2 Como hemos visto En Aliens Sabe imprimirle Un gran ritmo A las escenas de acción Son trepidantes Y tienen su drama Pero a mí Sinceramente Lo que más me ha gustado Me ha enamorado La conexión Con el agua Las criaturas Los seres Los planos Esos sitios Tan bonitos Tan idílicos Y de nuevo La película Os va a sorprender Ya digo Que con el paso De los minutos Te vas olvidando Un poquito De lo visual Y te centras Más en la historia Y eso es algo bueno Porque no es Una película Que te sature No es una película Que te canse De estar viendo Algo animado Que únicamente Se ha hecho Por los efectos visuales No Yo creo que es una película Que tiene un mensaje familiar Que tiene una construcción De personajes O que le mete corazón Al fin Le mete este Esta relación De muchos personajes James Cameron Se le ocurra Trata de construir Dentro de las bases De esta estructura Muy simple Que ya hemos visto Trata de De hacer que los personajes Tengan corazón Que tengan profundidad Que no sean Meramente siluetas O que representen Algo muy simple Sino que Pues con todos los personajes Que tiene Los mueve Los relaciona Y resultan todos Interesantes Hasta los villanos O los secuaces Que acompañan Al personaje De Stephen Lang Pues Los identificas El que lleva El arpón También Hay ciertos personajes Que son muy cliché Los típicos villanos El malo 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 Visto en aliens Este Los típicos O el que vimos En la primera avatar O los típicos Estos estúpidos Que Están escritos Soy villano Soy gilipollas Soy un chulo Soy muy tonto Estoy pidiendo morir O el espectador Quiere que se muera Ya Luego hay personajes Un poquito Medio villanos Medio buenos Malos Está bien el personaje Me ha gustado mucho Spider Este niño Con las rastas Me parece Un personaje Que tiene Que tiene miga Y que puede dar En las próximas películas Pues Pues Esta mezcla De personas Humanas Mezcladas Con los Con los navis Me ha gustado La interrelación De los mismos Veremos a ver Para donde tira La historia Si van cayendo Ciertos personajes Quien al final Va a terminar Es que quiero saber A donde se quiere dirigir James Cameron Si nos va a llevar A la tierra Porque él ha dicho Que en la cuarta Si llegamos a la cuarta Neytiri Llegará a la tierra Me gustaría saber A donde nos lleva Todo esto Si es solo Un mensaje ecológico Si es un Canto en favor De la familia Del amor En defensa De tus hijos En defensa De De lo que es Una familia Y Con el padre Con la madre Con No sé Con el respeto Por los animales El cariño Por los animales Y por la naturaleza Si se va a quedar Todo en esto Joder Es que tiene todavía Dos películas Por delante Entonces ¿Qué vas a hacer? O nos vayas a llevar A otro entorno A otra montaña O nos vayas a llevar Bajo tierra O nos vayas a llevar A la tierra O nos vayas a llevar A donde quieres dirigirte James Cameron La película tiene Uso de nuevo De la voz en off Con Sam Worthington Con el personaje De Jake Shulley Que nos va a ir contando Como vimos en la primera película Tal vez Neytiri Está un poquito Como digo Los protagonistas Son los niños Los verdaderos protagonistas Son los niños Que son un montón de niños Todos tienen su rollo Todos tienen su Todos tienen sus movidas Sus miraditas Sus romances Adolescentes Hay un poco Una película que trata De captar A muchos espectros Por ejemplo A los jovencitos Que están con las tecnologías A los adultos Que vieron en su día Avatar Entonces es un poco Que trata de aglutinar Y coheccionar Y ya digo Que a nivel de efectos visuales A nivel de fotografía A nivel La banda sonora No tenemos a James Horner Que murió Pero tenemos a otro compositor En este caso Simon Franklin Que repite los acordes De James Horner O sea No echamos en falta James Horner Pero la película Tiene momentos Sonoros Muy bonitos Hay un momento Con la ballena Con el chavalito Para mí es el momentazo De la película Sinceramente Ya solo esa escena Solo esa escena Solo esa escena Preciosa Para mí Ya vale El precio de la entrada Y creo que es una película Que todos Deberían ir al cine A verla Porque es un Es Yo he habido momentos En los que Al comienzo Al comienzo Estaba pensando Durante la primera hora Estaba convencido Esta es una de las mejores Películas del año Y creo que es una de las mejores Películas del año Creo que es una película Que con los revisions Es una película Que se puede revisionar Que se puede volver a disfrutar Muchas veces en el cine Porque es que tiene planos Tiene Tiene un acabado visual Que es increíble Increíble Las típicas escenas Con la naturaleza Con Ahí tirada En el En mitad de la jungla Conectada con la naturaleza Y tal Pero Pero está bien A lo mejor Si que es cierto Que esperaba más En el desenlace A nivel de acción No solo este grupito Del Quaritch De Stephen Glant Con los cuatro militares Que parece que Se tienen que juntar Con los Balleneros Estos Y no Me hubiese gustado ver más Parece como un comando Un comando chiquitito No tenemos Lo que vimos en la primera película Que era Yo esperaba que iba a haber Un ejército de la hostia A lo mejor esto lo quieren hacer En las próximas películas Y me gustaría conocer A ver Que es lo que Que es lo que quieren Porque es que al final Está todo un poco cliché Estos villanos Cabreados Te tengo que matar Te tengo que matar Y es que te tengo que matar Es que te tengo ganas Te tengo que matar Y voy A por ti A por ti A por ti Entonces Tiene que avanzar Un poquito más Quiero saber A ver A dónde quieren ir los protagonistas Únicamente quieren vivir ahí Cazando peces Bañándose Cabalgando Peces espada O Teniendo hijos Y No sé Al final Como no aparezca Quaritchi Le hace un poquito De De vidilla Para que se meta en la acción Pues va a ser Eso Vacaciones en el mar O una película No sé Una película familiar Con relaciones Con Es que se puede transformar esto En crepúsculo Se puede transformar Sí, claro Porque aquí como hay Este intercambio De razas Porque no son los mismos Los que están en el agua Tienen su Eso me ha gustado mucho La estética Que no son Son navis Pero son navis distintos Tienen sus diferencias Este Esto de la De ser mestizo También es interesante Esto puede derivar En un rollo De una película De muchachos A lo It A lo Stranger Things Y dejar ahí A Jake Y a Jan y Tiri Abandonados No sé No sé Quiero saber A dónde me Me quiere llevar James Cameron Pero vuelvo a decir Es una película Que en IMAX 3D Es la típica película Es que se ve todo Tan limpio De verdad Tan limpio Tan limpio Tan cristalino Está cuando salga en Blu-ray En 4G Espero que tenga El formato IMAX Porque es que no Esta película Para verla en IMAX A mí me recortan Me recortan Y se pierde muchísimo O sea Alguien que no la haya visto Porque muchos críticos La han visto No la han visto en IMAX Yo os digo la verdad No la veáis con HFR Con mayor cadencia De fotogramas por segundo Porque creo Que va a parecer Un videojuego Esta película Yo la he visto En IMAX 3D Es el formato idóneo IMAX 3D Sin HFR Sin una cadencia Porque ya vi aquella Con Will Smith De Arnold Lee Y fue un destrozo Esta película Por favor Ya lo he dicho Christopher McQuarrie Y Tom Cruise El tema De añadir fotogramas Y lo que Lo pudiera haber hecho Muy bien Peter Jackson Con el Yo creo que El toque cinematográfico Le da Un realismo Y hace que no Que no parezca Que es un videojuego He escuchado por ahí Que la película Es mala Que la película Es una mierda Os tengo que decir una cosa Los que hayan dicho eso No tienen ni puta idea Esta película Tiene muchísimo más trabajo Muchísimo más corazón Unas ideas muy buenas Que cientos de películas Que se han estrenado este año Y que muchos Le han comido los huevos Cada céntimo Vale la pena Porque visualmente Es una maravilla Y la trama Pues está bien O sea Nuevos personajes Nuevas historias De personas Que no habíamos conocido A lo mejor es un empacho Si a lo mejor No hacía falta Tener tantos personajes Que si la niña pequeña Es como que quiere representar A todos A los niños pequeños Ya pon un bebé A la niña un poco adolescente A la niña un poquito más mayor A la Neitiri Y casi que te puede poner A la vieja de Coco En una silla de ruedas Es como para Yo voy a meter de todo Para que aquí Saquemos el máximo rendimiento posible Pero tengo que decir Que la película O sea El juego de cámaras Como si a los actores La edición que tiene Los cambios de plano Los zooms Estos que hace James Cameron Que ya lo hizo En 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 la primera Avatar Si os gusta mucho El cine de Zack Snyder Pues yo creo que esta película Os va a gustar mucho Y quien nos diga Que esta película Es una mierda Es que no tiene Ni puta idea Os lo digo yo Quien nos diga Que esta película Es una mierda No tiene ni puta idea Pero de cine De espectáculo De disfrute En una sala de cine Tendrían que hacerse Más películas como esta Más películas como esta En vez de Todos esos subproductos Que vienen con una campaña Promocional de la hostia Y que no tienen el trabajo Productos de superhéroes Que tienen Un gran equipo De efectos visuales Pero luego Ver los efectos visuales Es una mierda En esta película No hay ningún momento En el que digas Que efecto visual Más malo No Son efectos visuales Muy buenos Pero la dirección Es muy buena La dirección es muy buena Tal vez La película Como digo El ritmo En un momento dado La película Ya estoy pidiendo Un poquito la hora Ya se me está haciendo Un poquito larga la película Esto me interesa menos Le pudiera haber recortado Metraje por algún lado Algún que otro personaje Pero de verdad Me parece un peliculón Sinceramente A mi me parece un peliculón Un peliculón O sea Como producto de entretenimiento Esto es un peliculón Y quien nos diga lo contrario Es que no tiene ni puta idea De cine No tiene ni puta idea De lo que es Cine de espectáculo Cine palomitero Cine de auténtico disfrute Ojalá haya muchos directores Como James Cameron Que se hagan muchas más películas Como esta O como Top Gun Maverick Porque este tipo de cines Te puede salir mejor Te puede salir peor Pero se ve el mimo Se ven las referencias A otras películas Al cine de toda la vida Un producto De familiar Una película de acción familiar Con dosis de drama Dosis Es que no hay En esta película hay comedia Hay comedia Pero muy buena La comedia Porque vemos a Jake Que le dice al hijo Bueno ¿Qué? ¿Quién ha salido? ¿Y los otros cómo han quedado? ¿No? ¿Cómo quedó el otro chico En una pelea que tienen? Y los espectadores se ríen Pero no son estas bromas estúpidas No Son pequeñas bromas Bromas muy bien metidas Divertidas Que alivian un poco El tono este O el drama Pero no se siente una película Con bromas estúpidas Con la típica cena post-tréditos Con el típico chiste Zafio y malo No, no, no Aquí James Cameron A James Cameron Se le nota Que es un director De la vieja escuela Y que te hace un producto De entretenimiento Un espectáculo Acojonante 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 Te gustarán más o menos Los navis Te gustarán más o menos Los efectos visuales Te parecerá que la historia Repetir en algún momento Lo he visto en la primera película Pero como espectáculo visual Es acojonante De verdad Os invito a que vayáis a verla Yo he visto películas En la sala IMAX Como Aquaman Que me quedé alucinando Con Aquaman Pero esta película Es que Es mil veces mejor A nivel visual Y de tres dimensiones Y de profundidad Y de espectáculos Mil veces mejor Hombre Es una película que lleva años Pero no solo esta película Es que él lleva Ha hecho varias Y esto tiene muchísimo trabajo Los efectos visuales Es la mejor película Con efectos visuales Que yo he visto En muchos En muchos En muchos En muchos años Es cierto que James Cameron Ha tenido mucho tiempo Que ha estado Alargando el chicle Y tal Hasta que ha estrenado La película Pero de verdad Si os gusta El cine De toda la vida De acción De aventuras De ciencia ficción Tenéis que ver Esta Avatar 2 Esta El sentido Del agua Eso sí Yo quiero saber A donde me quieres llevar A donde me quieres llevar Porque le falta ese punto A la película Le falta ese punto A ver James Que quieres hacer Donde nos quieres llevar La gran amenaza Solo es Stephen Lang Quiero ver una amenaza Más grande Quiero que me definas Quién está ahí detrás Quién está detrás De todo esto Cuál es el objetivo final Todo se va a quedar En algo ecológico Y familiar O me quieres Y una disputa Entre Quaritch Y Jake Shuley O me vas a presentar Más villano Algo más Que haya Algo más Por favor Sácame ya De Pandora O no repitas tanto la idea Muéstrame A donde quieres llevar Al espectador O al fan De estos personajes Así que nada Yo le voy a poner A esta película Voy a pensarlo bien A ver que nota Le voy a poner A esta película Le voy a poner Un 8 8, 8 y medio Le pongo a la película Ok Le pongo un 8 8 y medio A la primera Le pudiera poner Un 7 6 y medio 6 y medio 7 A esta le pongo 8 8 y medio Le voy a poner Un 8 y medio Porque la verdad Es que a mi Ha habido momentos En los que Me ha maravillado Y me ha hecho llorar Ya digo Que ese momento Precioso Con la Con el Con el bicho Y con el chaval Que bonito Que momento tan bonito Y que momento tan especial Tan especial Ahí es que James Cameron te sabe Tocar a la patata Como te la tocó En Titanic O en otras películas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme vuestros comentarios En la caja de comentarios Y haremos próximamente un debate A ver que opinan los demás Sobre este avatar El sentido del agua Pero vamos Yo os la recomiendo Nos vemos Cuidaros Gracias 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 Gracias